Tercer bloque de Canal Rural Noticias, tal como lo habíamos adelantado, el clima vuelve a preocupar, sigue preocupando a los productores y quisimos conocer cómo avanza el cultivo de trigo, por eso dialogamos con Joaquín Pellejero, de la Bolsa de Cereales Buenos Aires. Arrancamos por trigo, estamos proyectando una superficie de 5,9 millones de hectáreas y una producción al momento de 16,5 millones de toneladas. Respecto a la condición del cultivo, vamos a separarlo un poco por zonas, vamos a hablar primero del norte, que está un poco más complicado, mucho estrés hídrico y térmico, algunos lotes ya cosechados, que es un poco raro para esta fecha del año, pero con semejantes calores se ha adelantado el cultivo y ya hay algunos lotes cosechados con rendimientos muy bajos, bajando un poco a lo que es el centro del país, zona núcleo, Córdoba, Entre Ríos, tenemos que hacer un gradiente de este a oeste, en el este una mejor condición, lo que es Entre Ríos con mejores precipitaciones, una buena condición. La zona núcleo, también partida al medio, el este de la zona núcleo un poco mejor y la parte oeste más complicada, pero también teniendo en cuenta que en la zona oeste no se sembró mucho trigo por producto de baja disponibilidad hídrica a la siembra también. Entonces, la mayor parte está concentrada donde hay buenas condiciones hídricas, así que permitiría decir que es una situación normal para el trigo en zona núcleo y yendo ya más al sur, otra situación totalmente distinta, excelentes disponibilidades hídricas, muy buena condición de los cultivos, así que en general eso para la final. ¡Gracias!